Carlos Ochoa, ¿qué tal? ¿Qué tal están? Bueno, ¿sabes qué regalo te ha traído Nuria? Mira, mira lo que ha hecho para ti. Es una tajuela, ¿no? Es un asiento. Sí, me acuerdo de palabra. No es una tajuela, es un asiento que ha hecho en Fabla, fíjate. ¿Qué es para odeñar esto? Mira lo que dice, Nuria. ¿Puede ser para odeñar? Para lo que él quiera. Hoy vamos a hablar en Fabla, en esta sección quincenal que tenemos, de los diferentes productos, elementos, artículos que se pueden hacer con la tecnología que tienen en este centro maravilloso, maravilloso, que está en San Ignacio de Loyola y que dentro de poco va a tener las visitas de las cámaras de la Ochoa. Vamos a verlo desde allí, ¿no? Lo podemos decir ya. Luego lo vamos a ver más en profundidad, porque tenemos varias cosas. Además, nos acercaremos a los pastos de Cárnica Riaño, nos acercaremos al centro comercial Espacio León y veremos lo que tiene Sara Martín preparado para mañana sábado. Todo esto después de publicidad. Rafael Sinfónico, el gran espectáculo del año en León. La gran voz de Rafael se funde con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en una gala extraordinaria con un repertorio histórico. No dejes pasar la gran noche del día 1 de abril en el Palacio de los Deportes y compra ya tu entrada de silla desde 23 euros en vallantradas.com, el corte inglés, tu oficina de caja rural y zarabanda musical. Vive una noche histórica. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? De los amaneceres. De los ríos. De los ríos. De nuestra tierra. De las flores. Cuando te sientes orgulloso de algo, lo cuidas. Reciclemos los envases entre todos para conservar el medio ambiente. Gersul y Ecoembes. El poder de la colaboración. En Más que Fisio ofrecemos tratamientos integrales de fisioterapia y osteopatía. Somos especialistas en pilates, suelo pélvico, gimnasia abdominal hipopresiva y fisioestética avanzada. Contamos con la mejor tecnología como Indiva Active. Visítanos en Avenida Padre Isla número 24 o en www.mascufisio.es No te pierdas los detalles de lo que te rodea. Opérate de miopía, hipermetropía y astigmatismo en el Instituto de la Visión de Castilla y León, en León y Ponferrada. Los más de 20.000 ojos operados nos avalan. ¿Quieres ser la persona más feliz del mundo? Monta una buena chimenea en tu casa. Especialistas en leña y biomasa. Ven a conocernos. No te arrepentirás. Autoescuela Montecarlo, en Avenida Lancia número 26 bis, primero León. Formación para todos los permisos de conducir, cursos de seguridad vial, nueva formación CAP, pistas propias para clases prácticas. Estamos en Avenida Lancia número 26. Seguros Generales, agente exclusivo reale. Autoescuela Montecarlo, calidad certificada ISO 9001. Tu autoescuela en León. Fab Lab de León, un centro de formación en nuevas tecnologías donde tanto niños como adultos pueden desarrollar sus capacidades para realizar sus propios proyectos personales o mejorar su empleabilidad. Consulta nuestro calendario de talleres para adultos en nuestra página web www.fablableon.org y nuestro programa de extraescolares Jóvenes Makers para chicos y chicas de entre 12 y 17 años. En la fábrica de la piel de la Virgen del Camino estamos de rebajas, con 30, 50 y 70% en muchas de nuestras prendas. Ya saben que tenemos el mayor surtido, la mejor moda y los mejores precios en la fábrica de la piel de la Virgen del Camino. Pilates León logra una perfecta conexión entre tu cuerpo y tu mente. El equipo profesional de Pilates León te ayuda a unir el dinamismo de tu cuerpo con el control de tu mente a través de una atención personalizada a sus usuarios en función de su edad, capacidades y nivel. Conoce las ventajas físicas y mentales de este sistema de entrenamiento en Pilates León, tu centro especializado. Pilates León. Cuerpo y mente. Todos los días nuestros papás y mamás cuiden de nosotros y se encargan de que no nos falte de nada. Por eso, hoy hemos querido darles una sorpresa y vamos a cocinar para ellos, algo que nos gusta mucho. ¡Pesa! Para nosotros, la cocina es un juego de niños. En el corazón de la provincia de León, en el cruce del Camino de Santiago con la Vía de la Plata, en Astorga, se encuentra el Hotel Spa Ciudad de Astorga. Treinta y tres habitaciones, restaurantes, salones, para banquetes, terraza jardín, cervecería vinoteca, tapas, parking. Un placer que no tiene precio. Un lugar para soñar. Hotel Spa Ciudad de Astorga. Joyería Emperador. Compraventa y empeño de oro y plata. Compramos papeletas del Monte de Piedad. Venta de ocasión de joyas. En Joyería Emperador está comprobado que pagan más que nadie porque no tienen intermediarios. Estamos en Edificio Emperador, frente al Hotel Conde Luna. Lechelar patrocina 8 Magazine León. Bueno, ya estamos de vuelta de publicidad. Vamos a hablar del Fab Lab de nuevo, Nuria. ¿Cómo decías que se llamaba, Carlos Ochoa? Tajuela. No, tajuela. Es un asiento pequeño que podemos utilizar para cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, para lo que necesites. Nosotros, de hecho, el archivo se llama taburete. ¿Taburete? Así que... O tajuela, o lo que vamos a poner, de hecho. ¿Cómo se ha hecho? Porque estos son... Vamos a presentarles a nuestros espectadores cuatro elementos que se pueden crear si se apuntan, si se acercan al Fab Lab. Este, concretamente, se hace con la fresadora, ¿no? Con la fresadora de gran formato. Bueno, lo que quiero hacer hoy es como un adelanto de lo que va a pasar en los próximos programas, porque los próximos programas se van a rodar en el Fab Lab, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que los espectadores tengan un poquito de ganas o intriga de ver cómo se han hecho estas cosas, pues he traído objetos que hemos fabricado para que luego lo identifiquen con los procesos de fabricación que tenemos allí, ¿no? Bueno, en concreto, este taburete, que lo he fabricado esta mañana, pues bueno, es un taburete hecho en la fresadora de gran formato, es un corte en 2D que luego se va montando y es todo por ensamblado. Ensamblado no lleva nada de cola, esto va encajado para tapar las uniones y que, bueno, además hasta luego lo podemos abrir. Lo enseñamos, de hecho, mira, fíjate. Sí, sí, sí. Bueno, lo ven así. Bueno, esto nos lo vas a explicar, porque realmente la original no iba así, ¿no? Sí, bueno, realmente la original no tenía esta parte de la tapa, lo que pasa es que al hacer los encajes, bueno, estaba explicando a Dani antes que este archivo originalmente yo no lo diseñé, me lo he descargado de una plataforma donde hay diseños colgados y el contrachapado, o sea, la madera que utilizaban en ese diseño no la tenemos estandarizada en España, al menos que me sirvan en León. Entonces he tenido que ajustar un poquito el diseño y lo más fácil es que te equivoques. Entonces, si te equivocas, pues nada, tienes las herramientas para modificar ese error de forma rápida, lo que nosotros llamamos ensayo-error. Sí. Y eso es lo que ha pasado en esa etapa, que para tapar estos encajes, pues he tenido que hacer dos pruebas, pero bueno, es la parte de abajo que lo he podido arreglar y aprovechar la misma madera. ¿Cuánto has tardado en hacer esto, más o menos, Miriam? En el diseño tardaría en torno a 45 minutos, en la modificación del diseño, si es un diseño desde el principio, va a depender de la pericia que tengas y la experiencia, pues calcular la estabilidad y demás. Y luego en la fabricación creo que 30 minutos. 30 minutitos. 30 minutos en total. Y luego el montaje, pues 10 minutos, una cosa así. En una hora lo tenemos perfectamente. Presadora de gran formato que tienen en FabLab, que vamos a conocer desde allí en los próximos programas. Entonces, vamos con el segundo de los aparatos maravillosos. Otra máquina que vamos a ver es la cortadora láser. La cortadora láser la utilizamos para hacer las vidrieras que trajimos el otro día, para hacer los puzzles, las gavetas. Bueno, pues otra utilidad que tiene es para hacer maquetas. Esta maqueta es la maqueta de la silla, que no sé si recordaréis, que trajo Pablo, de hecho, y se sentó en ella. Entonces, cuando haces tú el diseño o utilizas el diseño de otros, es mucho mejor fabricar un prototipo a pequeña escala para ver si te encajan bien las piezas, si no te encajan, si tienes que hacer alguna modificación, etc. Este taburete, lo ideal hubiera sido, para no haberlo fastidiado en la fabricación, hubiera sido que yo hubiera fabricado esta maqueta a pequeña escala. Pero no me dio tiempo, tenía que preparar las cosas para que las vierais hoy y ya no me daba tiempo. Y bueno, pues es otro de los más ejemplos que podemos ver con la cortadora láser y que vais a ver allí porque también es muy rápido. Pues cortar esto se corta, no sé, en 10 minutos, un cuarto de hora o algo así. Voy a moverme un momento, Carlos Ochoa, voy a salir del plano, ¿eh? Vale, no, que tengo que coger esto, te lo tengo que enseñar. Mira, este es otro de los, aquí, ya, fíjate, este es otro de los productos, creaciones, lo van a ver ahora ahí, que pueden hacer ustedes en el Fab Lab. ¿Este con qué se hace, Nuria? Pues mira, esto es vinilo que está cortado en el plotter de corte. Esto en concreto es, bueno, pues para mi sobrinita, que se llama Vega, ahí está, que todavía no se lo he fabricado. Y va a ser decoración del armario, de un armario infantil. Lleva cuatro puertas, pues esto es la decoración de una de las puertas, bueno, estas pegatinas con su nombre luego se van cambiando. Y esto, coges el diseño, el diseño que puede ser un dibujo a mano alzada, lo que dije el otro día. Sí. Fotografía, vectorizamos y lo plasmamos. Y la máquina va a recorrer las líneas que yo he dibujado con una cuchilla en este caso. También lo vamos a ver. Luego eliminas los que no quieres. Luego con la pinza podríamos eliminar y, bueno, lo vamos a ver allí un poco más en detalle cómo se fabrica. Ahí lo están viendo, ahí se lo enseño yo. Ahí está, fíjate. Vale. ¿Quieres hacer un...? Bueno, podríamos quitar aquí, por ejemplo, pues mira, esto ya que está aquí un poquito levantado, pues los agujeritos que no nos sirven. Fíjate aquí, fíjate aquí, aquí, espera un momentito, Nuria, un momentito, que lo vean. Ahí lo están viendo bien. Pues por ejemplo, ven. Pues aquí, por ejemplo, podríamos... Es que aquí, como no estoy sobre la mesa, tenemos los huecos, esto es pelar el vinilo. Eso es, quitando. Pues se coge una cinta transfer y se pone en el sitio donde queramos, en la pared, en el armario o tal. Tenemos la fresadora, cortadora de láser, la cortadora de vinilo, vinilo de corte y, por último, ¿a quién has traído aquí? Esto va a depender un poco del tiempo que tengamos, ¿vale? Pero bueno, pues es que... Tienes que enseñárselo aquí a la cámara mejor, porque al final quiero que vean a Rodrigo. Este es mi hijo Peque. Bueno, sí que se le distingue, lo que pasa es que está así en color verde y el pobrecín pues no se le ve. Si lo apoyo se cae un poco hacia adelante y tal, ¿no? Pero eso es un reto y yo les propongo el reto a estos chicos que son tan majos y me han tratado tan bien estos días. Les propongo escanearlos, imprimirlos allí cuando vengan a vernos. Dicho que da. ¿Vale? Dicho que da. Es perfecto. Ya saben, quien vaya a hacer el reportaje que salga con una recreación en 3D. Sí. ¿De la cara, del cuerpo? Sí, 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 puede ser la cara, el cuerpo. Además es que tenemos un escáner súper rápido ahora mismo y bueno. Bueno. Sí, sí. Para ver los programas ya saben que nosotros les ofrecemos, se los ofrecemos aquí en nuestro magazine cada 15 días. Para tener más información, pues en la avenida San Ignacio de Loyola, lo que es la carretera de Lorenzana, es donde tienen el FabLab para que lo conozcan, para que se acerquen, para que no tengan miedo, que no mordéis. No, no, no. No, que no generéis problema, al contrario, vais a dar todas las facilidades, adaptarte a las nuevas tecnologías, nuevos sistemas de creación, de diseño, todo lo tienen allí para ustedes. Además es que está hecho para eso, para que gracias al FabLab puedan adaptarse a esta nueva forma de trabajar y adaptarse al mercado, porque es lo que llama, anda que no, seguro que han ido a hablar ustedes de impresoras 3D. Bueno, pues si quieren conocerlas, antes de comprarlas, prueben en el FabLab. Exactamente, exactamente, para eso estamos, para eso estamos, para hacer demostraciones. Y tienen, pueden apuntarse a los cursos, arroba fablab.org, más información en www.fablableon.org, perdón, y luego también a través de Twitter y a través de Facebook. Nuria, gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. El colgante me dijiste que hoy no es de él, ¿no? No, el de hoy no es hecho. Bueno, tienes que venir siempre con el otro. Sí, es que luego me dicen que me repito, y no me da tiempo a diseñarte un programa para otro, pero bueno. Con el que te la hiciste en el último programa. Sí, sí, sí. Que sepa que ese ha sido creado por ti. Claro, bueno, pues nada. Como lo viviera. Muchas gracias. Gracias por venir, Nuria, muchas gracias. Vamos ahora a hablarles de otros temas, en este caso vamos a hablarles de gafas, de una óptica muy conocida. Les hablamos de óptica Europa, tienen adaptación de lentes de contacto, revisión ocular y examen visual, tienen revisión de visión infantil, servicio taller, adaptación de audífonos, y tienen convenio a través del SACIL, es un lujo a su alcance, y les esperan en el centro de León, en la calle Alfonso V, número 13, y en www.opticaeuropa.es. Buen lugar para poder elegir sus gafas, o para revisar la vista. Nos acercamos a Carnicarrieño. Concretamente vamos a conocer el ganado, las reses que desde esta carnicería, desde Carnicarrieño, tienen para todos ustedes. No solo hemos visto en muchas ocasiones sus servicios, lo que vamos a ver ahora es su materia prima. Que la provincia de León es rica en patrimonio, cultura, tradiciones o gastronomía, es evidente. Sin embargo, uno de los mayores atractivos que poseemos es nuestro entorno natural. La montaña leonesa es un ejemplo de ello. Se trata de uno de los parajes más apreciados, tanto para realizar senderismo, como rutas en moto o excursiones. Pero además, sus valles son el hábitat perfecto para la cría y cuidado de ganado. De estos pastos provienen los productos cárnicos más apreciados de la provincia. La explotación leonesa Valles de Lesla, cuenta con una finca de casi 6.000 hectáreas para la producción ganadera. Está ubicada en Camposillo, perteneciente al municipio de Puebla de Lillo. Esta ganadería cría a sus animales en libertad y como hacían nuestros antepasados, características que convencieron a la empresa cárnicas Riaño para convertirse en una de las distribuidoras de estos excelentes productos. Pues mira, la idea nuestra fue siempre, por lo que veis, un poco tema naturaleza, el tema de decir, queremos una carne que sí que provenga de esta maravilla que veis. Y pues mira, estamos en ello y estamos muy contentos por eso, porque es una carne que no está metida en como el 90% de la producción que se hace a nivel de todos lados, que es en cuadras y va a base de piensos. Aquí, pues como veis, es lo más natural, como se hizo toda la vida. Cárnicas Riaño confía en Valles de Lesla y en su modo de crianza, cuidado y producción. Ambos buscan el máximo grado de calidad y respeto hacia los animales, algo palpable en los tres tipos de habitantes vacunos con los que cuentan, pastuenca, mamonas y bueyes. Pues son desde terneras, trabajamos también lo que es el buey, aquí podéis comprobar que hay algún buey, y pues eso, naturales y siempre confiamos en esa empresa, en Valles de Lesla, por ese tema, por seguir tratando un poquitín el producto bien hecho. Del campo a la mesa, esa es la premisa de Cárnicas Riaño. Si alguien tiene que manejar el producto, son ellos, y desde su propia carnicería. Nosotros, como hemos apostado por esta forma, estos pastos, esta naturaleza, cuando llega a la carnicería no queremos luego que las carnes estén procesadas, como se ha oído hace poco, y nosotros simplemente fabricamos el producto diariamente para que no tenga que llevar ningún aditivo, ningún conservante, y que siga siendo, como quien dice, del campo a la mesa de la casa. En Cárnicas Riaño tienen a tu disposición todo un abanico de carnes apreciadas por su alta calidad, pero sin duda el producto estrella es la hamburguesa de buey. Sobre todo trabajamos muchísimo lo que es la ternera pastuenca, la denominamos así por eso, precisamente, porque está pastando naturalmente, y muchos de los productos que salen muchísimo es el solomillo, es el entrecot, luego con la carne magra, limpia, hacemos unas hamburguesas también, como he vuelto a decir, sin ningún tipo de aditivo, y por eso están teniendo tanto éxito. Y luego, a su vez, con el tema del buey, también se saca el chuletón de buey, el solomillo de buey, luego hacemos mucho producto ya elaborado, como el pastel de carne, que lleva un poquitín de jamón serrano, queso, todo a su vez también sin ningún aditivo ni conservantes, y también la hamburguesa de buey es un plato estrella de nuestra casa. Aunque la hamburguesa de buey es uno de los productos más demandados, no es el único que copa la atención del cliente. Otro de los productos que hacemos muy casero, muy natural, que eso sí nos diferenciamos con respecto a otros, es el salchichón y el chorizo de buey. Es un producto también natural, que tampoco lleva ningún aditivo, ningún conservante, y ese está teniendo mucho éxito, está gustando mucho, es muy especial. No dudes en visitar sus dos carnicerías, y conocer de primera mano las carnes que traen directamente de Valles de Lesla. Tú mismo notarás la diferencia de sus productos, y si tu horario no te lo permite, no te preocupes. Desde sus comienzos, Carnicas Riaño tiene a disposición del cliente una máquina expendedora y refrigerada los 365 días del año, las 24 horas del día, para que nunca te quedes sin tu hamburguesa, churrasco, chuletón, productos elaborados o para parrillas, o cualquier otro tipo de carne fresca y embutidos. Tenemos dos carnicerías, una está en la calle de Encinar, que es donde tenemos el mayor punto de venta, y luego tenemos para que nuestros clientes tengan todos los días del año, estén servidos con nuestros productos, en el Carrefour Express también tenemos otra carnicería, y luego servimos a infinidad de hosteleros en León, que están cuidando mucho el producto, les está gustando mucho, y están peleando por ello porque saben que es de calidad, siempre a misma línea, siempre no hay lugar a duda, y siempre sale en condiciones óptimas. Y luego tenemos también una máquina expendedora, que también está 365 días, las 24 horas, donde no se pueden adquirir todos los productos, porque un chuletón de buey no entra, pero bueno, se puede adquirir una gran variedad de hamburguesas, chorizo fresco, un producto curado de la montaña, todo casero. Un surtido de lo más variado, y a través de una cómoda forma de hacer tu compra, ya sea miércoles al mediodía, o sábado a las 12 de la noche, eso sí, siempre carnes elaboradas de forma natural y sin aditivos. Carnicas Riaño, de los pastos más naturales, directamente a tu mesa. Esa es la mejor forma que tienen todos ustedes para conocer lo que comen, viendo un reportaje de estas características, para que vean que la materia prima que tienen en Carnicas Riaño es extraordinaria. Vamos ahora a hablarles... Bueno, espera un momento. ¿Tenemos el promo de Tu Pueblo La Tele? Of course. Vale, pues vamos a ver cómo puede su pueblo salir en nuestra misión, siempre y cuando tenga menos de 500 habitantes. En 8MagazinLeón queremos conocer tu pueblo. Si tiene menos de 500 habitantes y hay gente maja dispuesta a hablarnos de él, escríbenos a 8MagazinLeón arroba rtvcil.es y déjanos tu nombre y teléfono de contacto. Id preparando historias, anécdotas, leyendas, fotografías, canciones, platos típicos, tradiciones y demás curiosidades porque tu pueblo saldrá en la tele. No olvidéis la ropa de los domingos. Hemos tomado por unanimidad entre Patricia Bajo Carlos Ochoa y un servidor la decisión de que si tiene el pueblo 501 habitantes también lo vamos a sacar. No solo 500 o menos. 500 también y 501 también. Pero 502 ya no, eso es. Vamos ahora al centro comercial Espacio León. Vamos a hablar de las actividades que tienen preparadas para todos ustedes. Lo único que tienen que es, lo que tienen que hacer es acercarse. Enmarroza nos da más datos. Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a la Plaza del Sol. Pasen, pasen y liberen las rebajas bestiales. Bueno, María Jesús, una actividad más aquí en el centro comercial Espacio León y todo el mundo ha encantado, claro. Bueno, pues eso esperamos, eso esperamos, que a todo el mundo le guste muchísimo esta actividad que tenemos. Las rebajas bestiales, hay que liberarlas, eso sí, es importante y por eso tenemos aquí esta jaula, porque están bien encerraditas y enjauladas. Pues sí, sí, aquí están todos los premios de las rebajas. Esto comenzó ayer, ayer jueves. Hoy viernes ya se ha dado este escaparate o esta jaula de premios, pero queda mañana, mañana sábado, un día también muy importante. Pues sí, dos premios especiales, uno por la mañana de 125 euros y otro por la tarde también de 125 euros. Todos ellos en premios de aquí de Espacio León. Pues bueno, podéis ver que hay vales de con láser, de New Yorker, perfumes de equivalenza, hay un poquito de todo, gafas de sol de Vision Lab, bueno, un poquito variado. Todo esto está encerrado, bueno, ahora tenemos la puerta abierta porque yo quiero ver los regalos que tenemos, pero todo esto está encerrado. ¿Y qué tienen que hacer ustedes para conseguir estos premios? Pues es tan sencillo como... Tan sencillo como venir por aquí, por la Plaza del Sol de Espacio León, con los tickets de compra siempre de más de 20 euros. Bueno, pues te sellarán tu ticket y te ofrecerán meter la mano en este saquito lleno de llaves. En este saquito lleno de llaves está la llave que abre la jaula. Quien la abra, se lleva el premio. Así de sencillo, no hay que hacer nada más. Nada más. Vale, es decir, recopilamos, venimos al Centro Comercial Espacio León, hacemos una compra mínimo de 20 euros y entonces nos dais una llave. Entre 20 y 50, una llave. Entre 50 y 100, dos llaves. Y más de 100, tres llaves. Tres llaves. Vale. Y probamos. Sí. Cogemos una de estas llaves, tenemos que meter la mano aquí, así a ciegas, tú, 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 tú. Yo cojo una, sí, y entonces probamos a ver si nos abre la puerta. Correcto. Y si nos abre la puerta, nos lo llevamos. Tan sencillo como eso. Y liberamos las rebajas bestiales. Así de sencillo, ¿verdad? Bien. Oye, yo es que desde aquí no lo veo, yo quiero ver los premios que hay dentro. Bien, pues, ¿te parece? Venga, entra. Vale, pues me voy para adentro. Venga. Anda, fíjate, María Jesús. Qué bonito. Oye, este ejercicio me encanta. Oye, ¡eh! Oye, oye, sácame de aquí. ¡Eh! ¡Chico! ¡Jesús! La verdad que es, la rebaja bestiales y una nueva vida. Bueno, pues, nos queda ya muy poco para despedirnos, para cerrar esta semana, última semana de enero. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? La verdad que parece que fue ayer, fue hace tan solo unos días, pero parece que fue ayer, cuando despedimos el año, comenzamos este 2016 y ya estamos acabando enero, ya empieza febrero, ya llega el carnaval, San Valentín, cuaresma, dentro de la Semana Santa. Madre mía. Y, claro, llegan muchas cosas. Quien llega ahora mismo, es Sara Martín, porque nos tiene que hablar de lo que tenemos, mañana, sábado y pasado domingo, en 8 Magazine Extra. Sara, cuando quieras, cuéntanos. Bueno, pues, este fin de semana, 8 Magazine Extra viene hasta Astorga, vamos a disfrutar de todo lo que nos ofrece el Hotel Ciudad de Astorga. Desde aquí vamos a hablar de un montón de temas, nos preparamos para los carnavales, que ya son el próximo fin de semana, y también nos contamos todo lo que nos ofrecen aquí para ese día tan especial de San Valentín. No faltará nuestra sección de diseño con Ingenova, también hablaremos de madera, en la sección Hecho en Madera con Esteban, de redes sociales en Yulike y mucho más. Desde aquí, desde el Hotel Ciudad de Astorga, os espero mañana, sábado y el domingo a las 9 de la noche, aquí, en La Ocho León. No faltéis. Muchas gracias, Sara, muchas gracias. Estarán muy pendientes de los contenidos, aunque bueno, ya el fin de semana, porque claro, Pitu, Ochoa y yo, y Emma, pues nos tenemos que descansar el fin de semana. El siguiente no, el siguiente fin de semana tenemos carnavales, vaya fin de semana que tenemos. El sábado creo que tenemos 5 o 6, el domingo 3, el martes creo que otros 2, el miércoles, el entierro a la sardina. Madre mía, tenemos ya que cerrar, ir a descansar, empezar, ir a dormir rápido para poder coger fuerzas este fin de semana. Aún así, vamos a disfrutar de muchas de las actividades que tenemos, incluidas como por ejemplo la que tenemos el próximo día 3, que es el próximo día 3, Carlos Ochoa, San Blas, La Cigüeña, verás. Pasen buen fin de semana, disfruten de lo que tenemos en León, no tienen que buscarlo fuera. El lunes nos vemos, adiós. ¡Suscríbete al canal!